La enviaron para el 15 de agosto. ¿Cómo se sienten ustedes ante el proceso que están viviendo? Yo me siento abatida, pero quiero que se haga justicia, porque mi hijo era un hijo trabajador. Porque él dice que era trabajador y que lo mató en defensa propia. Pero uno que se arme, quizá, y coja dos armas, coja una infierta, y coja una bricha, y que se le traiga con el 100 muertos a matar, lo que sale. Entonces, cuando iba a tener la calle, él salió por el 100 muertos a matar, lo que sale. Quiere decir que eso no fue ninguna indefensa propia. Que él salió después a matar, y él había dicho que lo iba a matar. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Jesús Concepción Enrique. ¿Para cuándo la enviaron? Para el 15 de agosto. Porque lo que cometió, cualquiera lo comete, porque nadie va a matar. Y yo estoy conforme a lo que yo hago. ¿Cómo es la relación de su hijo y él? Ah, no, un comportamiento que lo único de él es trabajar. Eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos, trabajar. ¿Hay una versión de que fue en defensa propia? ¿Qué fue lo que pasó? Él lo atacó a machetazo. ¿Y nada por qué? El muestro. Lo atacó a machetazo. Y él le decía, es mi cuñado, yo no quiero problemas contigo. Pero cuando él se vio ya, le tiró una sola puñalada, se lo quitó de encima, porque él era un asesino, él había matado a otro. Entonces, como él tenía ese conocimiento, no se iba a dejar matar, ya él que vio que no podía con él. Y él se defendió. Yo me siento abatida, pero quiero que se haga justicia, porque mi hijo era un hijo trabajador. Porque él dice que era trabajador y que lo mató en defensa propia. Pero uno que se arma, y coja dos armas, coja una infieta, y coja una bricha, y se le traiga con el siento muertos a matar, lo que sabe. Entonces, cuando iba a hacerlo en la calle, él salió por la tarde y le decía todo. Quiere decir que eso no fue ninguna indefensa propia, que ahí salió después a matar, y él había dicho que lo iba a matar. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Es su posición en mi hijo. ¿Para cuándo las trae enviaron? Para el 15 de agosto. Porque lo que él cometió, cualquiera lo comete, porque nadie va a matar. Y yo estoy conforme a lo que yo amo. ¿Cómo es la relación de su hijo y él? Claro, un comportamiento que lo único de él es trabajar. Eso es lo que yo le he enseñado a mis hijos, trabajar. ¿Hay una versión de que fue en defensa propia? ¿Qué fue lo que pasó? Él lo atacó a Machiltá. ¿Y nada por qué? El muestro. El atacó a Machiltá. Y él le decía, es mi cuñado, yo no quiero problemas contigo. Pero cuando él se vio ya, le tiró una sola puñalada, se lo quitó de encima, porque él es un asesino, él le ha matado a otro. Entonces, como él tenía ese conocimiento, no se iba a dejar matar, ya él que vio que no podía con él. Y él se defendió. No. 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 Gracias.